Oh, 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 oh Si camino solo hay uno ¿Por qué dese night was�장이ap diferente? En una caja vino Acabaré quedando tres Sin permisión de Dios Echale hierba y hasta el carro del día Echale hierba, yo, échale hierba, yo Echale hierba y alégrate la vida No, 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 no Echale hierba, desperta tu sentido No, 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 no Echale hierba y alégrate la vida No, 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 no Echale hierba, desperta tu sentido No, 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 no Echale hierba y alégrate la vida Echale hierba y alégrate la vida